Tú sabes que yo ya conozco el cien por ciento de tu cuerpo, mami No importa cuánto vinieron después de mí, tú sigues siendo pa' mí Nadie sabe cuál es tu canción favorita, ni dónde tocaste pa' que tu piel se erice Tú sabes que eso es todo lo que necesitas, tú misma te lo dices Ale Ruhaoui Sé que estás lejos de mí, a ti te duele, y es que tu ciencia está haciendo daño Están pasando los días, los meses, y para mí parece que es un daño Ninguno de esos tipos te merecen, por muchos que estén trabajando en español Sé que con ellos tú no peleas, yo soy el único que no te extrañó Cuando digo que de verdad te extrañó Cuando digo que de verdad te extrañó, que de verdad te extrañó, que de verdad te extrañó No puedo negar que te extrañó, aunque pasen los meses y pasen los años No puedo olvidar lo que hicimos en España Sé que tu ausencia, no lo niego que me hace daño Que eres mi vida, mi toto, tú eres mi paciencia Sé que encontraste, mami, mira, no fue coincidencia Sé que para conducirme tú tienes la licencia Lo nuestro, no lo calcula ninguna ciencia Estoy loca por estar contigo Estoy loca por tenerte aquí conmigo Ay, mami, no me dejes solo, no Que yo quiero hacerte por ser tu amigo Sé que tu hijo de mí así te duele Sé que tu ciencia ya está haciendo daño Están pasando los días, los meses, y para mí parece que es un daño Ninguno de esos tipos te merecen, por muchos que estén trabajando en español Yo sé que con ellos tú no me olvidas Yo soy el único que no te engañó Cuando digo que de verdad te extrañó Por eso mami te curó el español Yo soy el único que no te engañó Cuando digo que de verdad te extrañó Que de verdad te extrañó Que de verdad te extrañó La música es de Ale Roo La melodía la pone Javi Te coge el Jody pa' rato Pa' que tú deje la locura, tú deje la rejota Dale esa de arriba de mí Dale esa de arriba de mí Aunque me saque, me saque por un canal Dale camino por ahí, por ahí, por ahí Por eso mami te curro el español Yo soy el único que no te engañó Cuando digo que de verdad te extrañó 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 Oye, Fernando, déjalo que suba, que suba, que suba, que suba Que yo la agarro a Alomopetti Oye, Angelo, llegá, camina por ahí, por ahí Tú sabes, mira lo que viene atrás